La Alianza de Naciones Unidas con la Cátedra de Begoña Gómez la puso en contacto con otra red de formación. Estamos hablando de que las conexiones internacionales de Begoña Gómez se disparan. En enero del 2019 el presidente del gobierno y marido de Gómez prometió a una de las ramas de Naciones Unidas, la Organización Mundial de Turismo, una sede gratis por 75 años en la mejor zona de Madrid, con una reforma adicional de 24,4 millones de euros. El regalo efectivamente fue plasmado en el BOE en abril del 2022. Y desde aquel enero del 2019 el secretario general de la Organización Mundial de Turismo no ha dejado de impulsar, acompañar, presentar a ministros y hasta desarrollar negocios y empresas para ayudar a Begoña Gómez. Pero el apoyo de Naciones Unidas no llegó solo de la Organización Mundial de Turismo. Una segunda ramificación de Naciones Unidas ha catapultado a la mujer del presidente por medio de la cátedra de la Coputense. Dice, esta rama se llama Pacto Mundial de las Naciones Unidas y figura como aliado oficial y destacado de los negocios de Begoña Gómez. Pues bien, el Pacto Mundial de la UNO además introdujo en toda una red internacional de formación a la mujer del presidente. Una red que, por si fuera poco, cuenta ya con nombre en España. Y es una brutal catapulca de contratos y negocios. Se llama Academia España. Pues tenemos al otro lado de Sky a don Luis Lozada. Buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué tal Jesús Ángel? Encantado, muy buenas noches. Estamos viendo de que Begoña Gómez fue proyectada internacionalmente por medio de la Organización Mundial de Turismo, con esa cesión en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid, de una obra que costó 25 millones de euros, y luego fue lanzada a otra organización ya dentro de la ONU, que era una organización donde alcanzaba unos contactos a un nivel, pues digamos estratosférico, ¿no? La verdad que promocionar a Begoña Gómez nos cuesta mucho dinero a los españoles. Pues sí, de momento nos costó el edificio de la Castellana más la reforma de esos 24 millones de euros. Pero más interesante es esta última novedad del Pacto Mundial de la ONU, que es una especie de kiosco, de chiringuito, en el que lo que hacen es generar una especie de, lo llaman academia, academia, en este caso Academy Spain, para formar a las empresas en los temas de sostenibilidad, exactamente a lo que se dedicaba Begoña Gómez. Y, por lo tanto, Begoña Gómez lo que hacía era vender servicios de sostenibilidad, es decir, de tener el sello de que estaban cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y con el Pacto Mundial y con la Agenda 2030, etcétera, etcétera, y ella era la responsable de dar ese sello. Digamos que es algo así como si ella fuera la que podía otorgar la ISO 9000 de la sostenibilidad, etcétera, ¿no? Y, claro, eso le daba un poder absolutamente espectacular. No solamente le permitía generar criterios de formación, etcétera, para las empresas, sino tenía el poder de dar el sello de que sí cumple con los objetivos de sostenibilidad de la Agenda 2030 y de los objetivos del milenio. Y eso era absolutamente espectacular. Probablemente mucho más interesante que lo de la Organización Mundial del Turismo, que obviamente es muy relevante. Pero esto, aunque parece más civilino, me parece muy estratégico, porque ella lo que estaba vendiendo es, yo soy una consultora que ayudo a las empresas a cumplir con los criterios de sostenibilidad y me apoya a Naciones Unidas. Y no solo eso, sino que yo tengo el marchamo de Naciones Unidas en exclusividad, el monopolio. Claro, es un negocio espectacular. Claro, es que si era ella la que daba el sello de calidad, todo el mundo tendría que pasar por ella, ¿no? Exacto, exacto. Todo el mundo pasa por el aro. Hombre, obviamente no es obligatorio pasar por ese aro. Pero, hombre, si pasas por ese aro, si quieres tener el marchamo de sostenibilidad, equidad, etcétera, etcétera, lo que ahora llaman los criterios ESG, pues Begoña Gómez era la empresa, la consultora perfecta. Porque no solamente te ponía el sellito, sino que era la única que te podía poner el sellito de Naciones Unidas, que era lo máximo. Por lo tanto, es una alianza estratégica especialmente relevante. Pues, señor Losadas, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Recibo un fuerte abrazo. Gracias a vosotros, un fuerte abrazo.